Buenas tardes a la televidencia de Canal 10. Sí, o sea, sigo en actividad. Hubo épocas, digamos, de que estuve más activo que hoy en día, porque participaba en varios campeonatos a la vez, pero los últimos años por ahí hubo época que medio... no es que dejé, pero participé esporádicamente, digamos, hicimos alguna competencia, la que venimos los últimos años haciendo es la de las Altas Cumbres, la Vuelta de Altas Cumbres. Esa ya hace como cuatro años que vengo haciéndola. Y, bueno, en el pasado hice dos o tres carreras y este año estoy haciendo el campeonato de los amigos del MTB en Concordia. Oscar, bueno, ¿qué están organizando para este fin de semana? Para este fin de semana estamos organizando un encuentro de Rural Bike Solidario. Es para darle una mano a Sergio Bernas que sufriera una caída en bicicleta y una fractura bastante importante, digamos, en una de sus piernas. Claro. Bueno, ¿cómo está? ¿Él hoy ha estado dado de alta o no? No. Casualmente estuve hablando con él hace un rato. Sí, tuvo problemas de que se agarró una gran infección después y se le complicó mucho en ese aspecto, digamos, el tema de la fractura. Ahora ya ha logrado salir adelante de eso y está en fase de recuperación. Va controlado, va bastante bien. Simplemente tiene que esperar, digamos, todo el tiempo que lleva la recuperación, que, bueno, es que nadie sabe cuánto tiempo podrá hacer, pero, o sea, va bien, digamos, por lo que él me ha manifestado. ¿Pero ya está en Villa Elisa o sigue internado? No, no, él está dado de alta, pero está en Concepción. Ah, en Concepción. En Concepción. Ah, en Concepción. Bien. Bien. Oscar, bueno, ¿y cómo van a ser para juntar fondos? Digamos, ¿cuál es el fin benéfico de la carrera? ¿Cómo hacen? Con la carrera se junta todo el dinero que surja del tema de lo que se cobra de inscripciones. De inscripciones. A su vez, la promoción de él, que eran del colegio, se juntó para hacerle el beneficio de la cantina, que va a ir también todo para él, digamos. Bien, 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 bien. Bueno, y entonces, a ver, lo que se paga de inscripción es a beneficio de Sergio. A ver, todo el mundo lo conoce como Caracha, ¿eh? Exacto. Popularmente conocido como Caracha. Como Caracha, bien. Bueno, ¿y dónde se inscribe la gente? ¿Es ese mismo día o hay alguna inscripción online? ¿Cómo es el tema? Hay una inscripción online que los que participan de la asociación enterriana de los campeonatos, ellos ofrecieron hacer la inscripción online por la misma modalidad que hacen siempre. Y, bueno, si no me contactan a mí, creo que vos tenés el celular. Y, bueno, yo les paso los datos de pre-inscripción. Después, el día de la competencia, el día domingo, aproximadamente 9 de la mañana, se va a abrir una inscripción previa a la carrera, junto con la acreditación de los que ya estén pre-inscritos. Bien, bien. Oscar, bueno, así las cosas, entonces, contemos qué cantidad de kilómetros van a correr, a partir de qué edad se pueden inscribir. Los kilómetros dependen de las categorías. Hay categorías promocionales o para principiantes, digamos, que es una vuelta de circuito de aproximadamente 22 kilómetros. Y después, bueno, las categorías ya que son más competitivas, que son los máster, los élite, tanto damas como caballeros, y, bueno, van a ser entre dos y tres vueltas del circuito. Claro. ¿La largada y llegada dónde es? Largada, concentración, llegada, todo, digamos, está en el polideportivo municipal de Villaniza. ¿En el poli? O sea que por los caminos vecinales van a correr. Después, en el transcurso de la competencia, sale a los caminos de la colonia. Muy bien. Los vecinales. Muy bien. ¿11 de la mañana, entonces? 11 de la mañana está estipulado el horario de la largada. Perfecto, perfecto. Invitamos a todo el que quiera pegarse una vuelta, a mirar un poco lo que es una competencia ciclista, y, bueno, y a colaborar por ahí también, que está la cantina, y, bueno, también por ahí se está pensando que si hay algunos chiquitos, capaz se hace algo participativo, ¿no?, competitivo. Está muy bien. Con los chicos. Gracias, Oscar. Bueno, gracias a ustedes, que siempre nos están dando una mano en la difusión. Gracias. Gracias. Gracias.